Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar sobre la ficha del Peteraporgon cauderni Un pez muy popular entre los aficionados que tenemos acuarios de agua salada Ya que es un pez muy fácil de mantener El biotopo de este pez se encuentra en Indonesia en aguas marinas En declives exteriores de los islotes Este pez puede llegar a alcanzar los 8 centímetros Es un pez tranquilo y tímido y muy adecuado para un acuario de invertebrados El acuario ideal para este pez es un acuario con muchos escondites Sería lo más adecuado Hay que tener mucho en cuenta que esta especie es carnívora Que se alimentará de microfauna del acuario y congelado Como por ejemplo, micis, artemia y larvas de mosquito roja Su cuerpo es mayormente plateado, con bandas negras El tamaño del acuario no es un factor clave Ya que se puede mantener en acuarios mini-reef Os cuento una curiosidad de este pez Fue presentado por primera vez en 1996 en Europa Ya que es una especie que se reproduce fácilmente en los acuarios Bueno, a continuación os voy a dejar unas imágenes en un acuario Y también en estado salvaje Bueno, ahí lo tenéis en un acuario Estas imágenes son de un acuario, ¿vale? Y estas otras son en estado salvaje, chicos, en el mar Mirad que cantidad, ¿eh? Van en grupos Bueno, chicos, hasta aquí el fin de la ficha Si os ha gustado, compartir el vídeo con todos vuestros amigos Suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos el próximo vídeo Un saludo y nos vemos el próximo vídeo ¡Hasta luego!